Ya graba, ok Wissama gente Bienvenidos a un nuevo karaoke por el canal Esta vez de Tumba, llama a mi Me lo recomiendo, Paola Paola, yo sé que tú Me estás mirando En este preciso momento Y bueno, como no tenía opción Y le dije que si se suscribió a mi canal Pues cantaría esto, pues No tengo escapatoria Así que A darle Quedo con mi vida Ella a nadie le dice nada Ella no tiene dueños Todo el mundo la quiere Que nadie le gana Juega toda la semana Esta gata va pa' mi Y al gym Parece que no existe ese gym Por la disco camina La levanta el polvorín El combo grita así Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Tumba la casa mami 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 jaja carnet eres un crack bueno este no fue tan duro como el de sorry que ahí sufrí mucho pero es bueno este síganme mandando más recomendaciones de lo que debo hacer y eso este entonces para que me siga humillando y todo eso y bueno sin más chicos este como dije en el vídeo anterior un beso en la frente y un abrazo bien grande y hasta luego chau